A ver, a ver, a ver. Entrada. Vamos a entrar, esto es serio. Vamos a entrar, esto es serio. A ver, a ver, a ver. Chil-sama, no se vea la foto. Ahí está, pendeja. Chil-sama, yo no... Chil-sama, yo no... Chil-sama, pero... Chil-sama, pero no se vea la foto. Chil-sama, ¿por qué te vienen conmigo? Sí, soy el partner de Master. Chil-sama, pero no me gusta la foto. Chil-sama, ¿por qué te vayas a la foto? No, no me gusta la foto. No me gusta la foto. No me gusta la foto. Chil-sama, ¿por qué te vayas a la foto? Estas sor Hud dan en la foto los que… Lo que te ves tú me juntos de a ver. Chil-sama, hola… Si no me gusta la foto, Si pero tu te vayas a los tengas. Podría estar de verla, te. Donde está? Chil-sama, ¿quién lo sabe? Jag Vor Anthony... ¡Alejate de ella, boludo!